Chilpancingo, enrojecimiento, dolor, sensibilidad a la luz, visión borrosa y manchas oscuras flotantes en el campo visual, son las características de la oveitis, padecimiento visual que afecta más a los varones, indicó la delegación guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lee también, cuida a tu bebé, resfriado común puede terminar en bronquiolitis, la oveitis es una inflamación de la uvea, formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides En conjunto, estos forman la capa media del ojo entre la retina y la esclerótica, parte blanca del ojo Foto, IMSS Guerrero La uvea consta de tres estructuras fundamentales, en la parte anterior del ojo, el iris y los cuerpos ciliares mientras que en la parte posterior se encuentra la coroides En la uvea conviven infinidad de arterias, capilares y vasos sanguíneos que se encargan de transportar la sangre, con la función de nutrir a gran parte del globo ocular Por ello, se trata de una zona muy sensible a procesos inflamatorios o infecciosos Lee también, el pozole es un alimento saludable IMSS el cirujano oftalmólogo de la unidad de medicina familiar, UMF, en grado 29 con unidad médica de atención ambulatoria, UMA Emerson Axel Ayala Gutiérrez, explicó que Otra característica, muy común, de la uveitis es la fotofobia, intolerancia anormal a la luz por la molestia o dolor que produce, parpadeo constante, baja visual, ojo rojo y lagrimeo Indicó que este padecimiento ocular es recurrente en pacientes a partir de los 20 años y hasta los 50 años de edad, pero es curable con la adecuada atención médica Se presenta en mayor proporción en los hombres Foto, IMSS Guerrero destacó que es recomendable realizarse un chequeo oftalmológico al menos una vez por año como una acción preventiva o curativa En el caso de la uveitis, indicó se considera grave si no es atendida con prontitud Indicó que algunas molestias recurrentes oftalmológicas de atención y requieren revisión médica son Baja visual súbita, ojo muy rojo y dolor ocular Estas características pueden tener repercusiones para la función visual como Cataratas, desprendimiento de retina, glaucoma, hemorragias intraoculares, líquido en la retina y pérdida de visión En esta nota, guerrero uveitis padecimiento hombres